La gentil comparecencia general Moncayo Washington Herrera, muchas gracias señor economista Crespo. Estamos recordando viejos tiempos, por lo menos con esta pareja muy alineada, con el escenario naranja que nos trajo innovaciones políticas muy interesantes, un programa partidista que no obtuvo el éxito que habríamos aspirado, pero que tuvo un eco resonante de parte de la gente, recordando tiempos. Yo he estado en estos últimos días, general Moncayo, intentando hacerle pensar al país, a través del imaginario social quiteño, de que no nos debe ocurrir o no debemos reprisar acciones como las que suscitamos entre todos, por descuido, por acción o por omisión. El instante en que me correspondió a mí hace muchísimos años, cuando con grabador en mano andábamos buscando las noticias en época dictatorial, en donde inaugurábamos la etapa petrolera, época de general Guillermo Rodríguez Lara. Y en ese tiempo recordamos nosotros que todo el mundo apostaba al boom petrolero. Ahora estamos apostando al boom minero y no quisiera que se repitan los mismos pasos y que más bien esta acción de haber detectado estos valiosos minerales, porque yo creo que tenemos valiosos minerales, más valiosos que el oro, que la plata, que el cobre, que el cobre, que la plata, que el oro, señoras y señores, tenemos valiosos minerales. Algún rato habrá y en próximas horas un técnico que nos haga el favor a nombre de la Politécnica Nacional o de otro estamento académico a explicarnos la cantidad de minerales que sirven para las altas tecnologías de otra dimensión, de otra generación más bien, y que requieren los países que aspiran a ser potencias en el mundo. Así de simple o así de complicado para nosotros va a ser la administración de esta riqueza nacional. Pero ahora tenemos conflictos en el sur, ya voy a describirlos. Tenemos conflictos conocidos en el norte, ya ustedes lo conocen, lo han advertido. Y claro, general Moncayo, en este boom minero, ¿cómo hacer que todo el mundo nos detengamos ante esta expectativa y no estemos pensando solamente como enfoques de carácter político partidista o de peor, de mañoserías que nos lleven a la corrupción y a generar episodios de nuevos robos al Estado Nacional, a la propiedad de los ecuatorianos? Pongamos atención con estos tres invitados, señoras y señores, que pueden ofrecernos un testimonio histórico a esta hora del partido. Voy con el general Moncayo. Muy buenos días, general. Placer tenerlo acá en su casa. Muchas gracias, don Salo. Qué gusto estar con usted. Un saludo a la audiencia y para mí un honor estar en este panel con amigos tan distinguidos. Yo quiero comenzar con sus memorias para hacerles notar cómo el populismo de distintas características ha destruido este país. Terminó el gobierno militar. Tuvimos un gran presidente que infelizmente falleció al poco tiempo. Después le reemplazó el doctor Hurtado, estuvo el ingeniero Pepe Escorrero, estuvo el doctor Rodrigo Borja, estuvo Sixto Durán. Funcionaba el país. Con distintas ideologías, Gonzalo, funcionaba el país. Con distintas ideologías, Gonzalo, funcionaba el país. Podemos hablar de unos y otros en términos favorables o no, pero funcionaba el país después de haber logrado una civilizada negociación para volver a la democracia, que fue un modelo en América Latina. Llegó el populismo con el señor Bucarán, continuó con el señor doctor Alarcón. Alarcón. Y así... Bien dice usted, continuó con él. Continuó, porque continuó. No puede estar escuchando todavía. Pero vea usted, y acabamos de tener una década de populismo, ¿y qué implica esto? Un periodo tan largo de desinstitucionalización del país, de destruir las bases fundamentales sobre las que una sociedad puede desarrollarse. Esto debería enseñarnos a nosotros que para desarrollar la economía, para desarrollar la sociedad, se necesita instituciones, se necesita estabilidad, se necesita poder entender que hay algo que funciona y que funciona adecuadamente, no perfectamente. Esto digo, porque también ahora ya comienza a haber nuevas propuestas que necesitamos volver a tener Senado, y así está el Ecuador, de salto en salto, mientras otros países, Chile por ejemplo, pasan gobiernos socialistas, conservadores, pero hay instituciones, hay Estado, esto es lo que deberíamos sacar como experiencia. Hay institucionalidad coherente. Por supuesto. ¿Qué hace seguimientos? Y cuando hablamos de los boom, petroleros, obviamente, obviamente, ¿de qué nos sirve explotar los recursos de la naturaleza? ¿Y van simplemente a alimentar un consumo irresponsable si no nos van a servir para invertir en economías que sean innovadoras, competitivas? Con el tema del primer boom petrolero, dentro del espíritu de la escuela de la Cepal, hablábamos de la sustitución de importaciones, hablábamos de la integración latinoamericana, de la integración andina como una forma de ampliar mercados para poder tener una industria, para que estos recursos que nos da el sector primario, que nos da la madre naturaleza que nos regala la geografía, no sean para consumirlos, gastarlos, sino sean el sustento, la base. Para ser productivos, entrar en los mercados del mundo, ser innovador. Para ser productiva, competitiva, competitiva, generadora de empleos y seguimos marchando en el mismo terreno y haciendo siempre más de lo mismo. Así es que hoy con la minería quizás queramos ponernos a pensar en serio que no se trata de extraer esos recursos para gastarlos irresponsablemente, sino para dejar bases serias de desarrollo para las futuras generaciones. Los boom traen siempre consigo etapas de corrupción entre los ejecutivos institucionales o de organismos nacionales e internacionales. Y vienen las asesorías internacionales, los cuadros simultáneos desde todas partes. Y se invaden las mentes de los administradores de estos logros de un país de lograr desnudar su riqueza y ponerle al servicio, no de los grandes intereses de tantos con nacionales que requieren de esos, del resultado de esos recursos, sino de otros grupos que ya están para el boom metalúrgico o el boom mineral, ya están preparándose, están alistándose. Si los vemos, si los conocemos, si los detectamos, por eso es que un hombre formado en la escuela norteamericana, quisiera molestarte a ti, querido Ramiro, un hombre formado en la escuela norteamericana, en compañías petroleras y mineras más o menos significativas de lo que yo conozco, es a este momento el ministro de recursos naturales o energéticos de nuestro país. Y a él le traje el día lunes. Y comenzó mi tertulia diciéndole, yo lo que no quiero es que se repitan lo que comenzaron a hacer con el petróleo, nuestros políticos y nuestros cuadros tecnoburocráticos de gran dimensión. Eso no debe pasar. Los economistas que calculaban otra cosa y no precisamente los beneficios sociales que buscábamos que con estos boom puedan generar en bien del país pobre. Entonces, Carlos Pérez nos decía. Hasta el momento se han invertido ya mil doscientos cincuenta millones de dólares en ese proyecto y se invertirán más de dos mil millones de dólares en los treinta años que durará ese proyecto. Ese proyecto va hasta el año cuarenta y nueve, veinte cuarenta y nueve. Supera los dos mil millones de dólares solo en ese proyecto. ¿Qué es lo que espera el país? El país espera en el periodo ese del dos mil diecinueve al dos mil cuarenta y nueve exportaciones por encima de los treinta mil millones de dólares. ¿Y qué es lo que le queda al Estado? Al Estado le quedan siete mil seiscientos treinta y cinco millones de dólares solo por conceptos de impuestos, utilidades y regalías. Eso es lo que le queda al país, que nosotros ya hemos empezado a entregar y las regalías anticipadas. Antes ni siquiera de empezar la producción, el país ya recibió ochenta y cinco millones de dólares en regalías, más quince millones de dólares que entrarán en los próximos días. ¿Y estas cartas de juego fueron inventadas por usted o se acostumbra en este tipo de explotaciones? Hemos negociado con las empresas estas regalías anticipadas. No es algo común, pero la necesidad nos ha hecho ser un poquito creativos. Y hemos pedido estas regalías anticipadas. Con esto ya se han hecho obras sociales en el área, en la zona de influencia, escuelas, dispensarios médicos, vías. Inclusive nosotros acabamos ya, que eso también le corresponde a este ministerio, inaugurar una línea de transmisión de la cual la empresa pagó más del cincuenta por cien, cincuenta y ocho por ciento del costo pagó la empresa de esa línea de transmisión dotando de energía a esa zona. Entonces son muchos los beneficios que esto que esto va a traer. Se han creado más de dos mil cuatrocientos puestos de trabajo por parte de esta empresa específicamente. La verdad de este señor economista Ramiro Crespo es que no hemos sido exhibidores de pulcritud en el manejo de estos recursos y la pulcritud parte de saber hacia dónde hay que conducir. Y además nos ha faltado crear fondos. Los hemos creado solo, pero como una especie de receta de apuro o algo por el estilo. Usted tiene bases suficientes para creer que en el Ecuador no hemos cumplido con la consigna de crear una cuenta especial para hacer el seguimiento de los rendimientos de nuestras riquezas, sino que entremezclan y ya comienzan estos anticipos que está mencionando Carlos Pérez a ser utilizados por el Ministerio de Finanzas con todo el afecto que se le puede tener a este gran ministro Richard Martínez. Pero dice, tómate de ahí, pues si es que necesitas dinero. Son adelantos que después los compensamos. Seguramente ese es el discurso fácil del gran entrenador. No, 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 eso no está bien. Los fondos hay que saber respetarlos porque la empresa es gigantesca y en algún momento nos van a pedir los inversionistas contrapartes y no vamos a tener. Entonces se demora o nos dicen yo le puedo prestar anticipadamente, pero a cambio de ahí comienza a perder el país. Comienza a perder el país. Sentido común para nuestros negocios pequeños como los que manejo yo o cualquiera de ustedes, ¿no es cierto? Pequeñísimos en comparación a aquello. Entonces, denos a usted unas luces, distinguido economista, a ver si Ramiro Crespo nos da orientaciones al respecto, reflexiones por lo menos. Muy buenos días. Saludos a mis dos compañeros de panel. Es un honor estar con ellos. A la audiencia. Quiero recordar un dicho que dice que el mejor economista es aquel que tiene que cumplir un rol de pagos periódicamente, semanal, quincenal o mensualmente. Porque realmente manejar una empresa y poder pagar los sueldos cuando no se tiene la capacidad de cobrar impuestos, ni de emitir dinero y cosas por el estilo, realmente se necesita ser muy hábil, muy educadoso, etc. Entonces, yo creo que esa es de las ventajas que, por ejemplo, tiene el presidente Moreno con relación al presidente Rafael Correa. El presidente Moreno había manejado negocios pequeños probablemente, pero negocios que tenía que pagar sueldos. Rafael Correa nunca tuvo que pagar sueldos. Entonces, yo creo que ese sentido común es importantísimo y no lo tenemos que subestimar, por un lado. Por otro lado, estamos desmantelando una dictadura desde una pseudo-democracia. Porque cuando se crearon cinco poderes, con una visión que venía de Cuba, de Venezuela, de Valencia, España y tal vez de Rusia, porque se ve la colaboración que ha habido cada vez mayor entre, por ejemplo, el señor Putin, que es ex-KGB, y el señor Ramiro Valdés, que era el jefe de la G2, y el último vicepresidente de Cuba, con Raúl Castro, el que en Correa le fue a visitar en uno de sus últimos viajes antes de dejar la presidencia. Básicamente se vio, se ha visto que hay toda una internacional, que lo que han querido es, en cierta manera, hacer lo que hizo Hitler en Alemania, cuando le falló tomarse el poder por un golpe de Estado, se tomó por elecciones parlamentarias y con la minoría un golpe de Estado. Aquí hicieron algo parecido y dieron un golpe de Estado desde el Estado. Y eso consistió en hacer una constitución de cinco poderes, en los cuales les quitaban dos poderes fundamentales que tienen que ser controlados por la Asamblea, el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Participación Ciudadana. La Asamblea, con el objeto de que los pesos y contrapesos, los check and balances, ese equilibrio de poderes, ya que hablaba Montesquieu, no existe. O sea, básicamente nos dijeron, señores, ustedes con cinco poderes van a tener más democracia que con tres poderes, lo cual no es verdad. No es verdad. Y eso le permitió al presidente Correa controlar fácilmente las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y a través de eso las elecciones de superintendentes y todo ese tipo de reguladores. Aparte que controlando el Consejo Nacional Electoral, manejó las reglas electorales de tal manera que con una votación del 40% pudo conseguir el 70% de la Asamblea. Y luego abusó del poder de veto porque el poder de veto sirve para ejecutar o vetar. Y si el presidente veta en una democracia de tres poderes, el Congreso tiene la opción de insistir con dos terceras partes o si no puede, las cosas quedan como antes. Pero aquí el Congreso manda una ley al Ejecutivo y el Ejecutivo veta y puede re-legislar y mandar todo un proyecto de ley re-escrito. Y la Asamblea tiene que insistir o aceptar. Si insiste, queda lo que manda la Asamblea. Si acepta, queda lo que manda el Ejecutivo. Pero nunca quedan las cosas como antes. Entonces, estamos ahora tratando de reformar, de desmantelar una dictadura desde esta democracia complicada. Y se ha avanzado bastante, se ha avanzado bastante y creo que vamos, como diría Teodoro Pekoff, el ex guerrillero venezolano y después ministro de Finanzas de Caldera, estamos mal, pero vamos bien. En el sentido de que estamos abriendo muchas oportunidades para que finalmente el Ecuador salga adelante. Una de las cosas importantes que ha hecho el presidente Moreno es decirnos, ¿Quieren ser países desarrollados? Ok, vámonos al Club de los Países Desarrollados, que es el OSD. Pero antes de eso pasemos por la Alianza del Pacífico. Es como que un estudiante quiere ir a Harvard. Tiene que prepararse, tal vez, desde la primaria para eso. Entonces, yo creo que tenemos objetivos más claros. Y por fin estamos pensando que para desarrollarnos no hay que hacer lo contrario de lo que han hecho los países exitosamente desarrollados, sino básicamente lo mismo. En cuanto al tema de la minería, bueno... ¿Qué advierte sus enunciados en este recorderis tan interesante y tan trascendente que usted nos ha formulado, mi estimado economista? Bueno, básicamente... ¿Cuál es su aspiración, digamos, en términos reflexivos para la colectividad y las élites? Muy importante pregunta y le agradezco, Gonzalo. Es básicamente que todo esto se facilitó por el enorme acceso a los recursos naturales y la falta de rendición de cuentas que tenía el Estado en la época de Correa. Lo mismo hizo Chávez. Fidel Castro se quiso tomar Cuba, Venezuela, y se la tomó finalmente. ¿Para qué? Para tener gran acceso. Y él le limitó la vida incluso. Claro, él le pagó las elecciones a Chávez. Él se tomó Venezuela para tener acceso a todo el flujo de caja de PDVSA a la que le destrozaron porque lo utilizaron más para internacionalizar la revolución. Vayan escuchando, estimados amigos oyentes, perdone por este énfasis que trato de insertar. No, para internacionalizar la revolución. Una manera, yo estoy muy convencido, es que sirvió para también financiar, por ejemplo, internacionalizar la revolución financiando una buena parte de la campaña de Correa y probablemente, información anecdótica, lo hizo a través de la valija diplomática de la embajada venezolana. En la época de Palacio, la valija diplomática era inviolable. Entonces, ahí creo que entró muchísimo efectivo por ahí. Y obviamente, estos revolucionarios, los pseudo-revolucionarios, eran medio rústicos, a pesar de todo. Entonces, cuando estuvo de ministro, uno de ellos, el primer ministro de Relaciones, creo que fue en la época que era Patiño el primer ministro de Relaciones, alguno de ellos, pensaron que seguramente con la facilidad que pasaban, que traían el dinero a través de la valija diplomática en esta hipótesis, que yo creo que tiene bastante, es muy creíble y tal vez es absolutamente real, pensaron que con la misma facilidad que venían los recursos que podían traer el dinero de Venezuela, podían mandar otras cosas a Italia. Y por eso fue el escándalo, posiblemente, de las drogas, etc., que mandaban valijas diplomáticas, que pensaron que era inviolable en todas partes del mundo. Entonces, básicamente, lo que yo quiero decir es que Correa trató de hacer con el Estado ecuatoriano lo que hicieron Fidel Castro, Chávez, etc., con el Estado venezolano. Es prácticamente usar todo el dinero para esa pseudo revolución, para internacionalarla, y así avanzaron y tuvieron enorme influencia en el Caribe, con Petro Caribe, etc., financiando, y en la OEA, porque controlaban una cantidad de votos con la ayuda económica. Entonces, ahora nosotros tenemos que hacer, que controlar el tema de los recursos naturales, ¿para qué?, ¿para evitar? Muy bien descritos a los primeros enemigos. Los segundos enemigos del trance en que nos encontramos, trance virtuoso, a Dios gracias, es los informales. Los informales también aparecen, y lamentablemente, señor economista Washington Herrera, en los sitios fronterizos, en la línea fronteriza sur y norte. Lo del Perú es tremendo. Ojalá tenga tiempo yo de darles a conocer. Hay una especie de afluencia de ilegales peruanos que están ubicados en centros mineros vecinos, por los que luchó nuestro expresidente, y por eso recuerdo con tanto énfasis y orgullo, a Jaime Roldós. Él nos comentaba, a algunos amigos que le hacíamos compañía en Palacio, él comentaba de que el Perú estaba interesadísimo en la cordillera. En ese tiempo ya teníamos este gran comandante, General Moncayo, que se iba configurando con otros distinguidos cuadros militares de estirpe, de estirpe, podría yo decir a la usanza otavaleña. Yo lo que quiero recordarle al país es que Roldós tenía toda la razón de guerrear con el Perú, porque todas esas montañas ricas en minerales, decía Roldós. No lo dijo enfáticamente al público, pero al entorno mencionaba aquello, que había mucha riqueza en esas cordilleras, y que el Perú tenía conocimiento de aquello. Pero que la entrada de ellos era más complicada. Entradas ya requería de meses de entrada a mula, se ha dicho. En cambio que nosotros teníamos, porque claro era nuestro, nos ofreció el Altísimo, ahí sí, y entonces nosotros teníamos que recuperar eso con un desempeño menor, no tan fácil que digamos, y en esos tiempos sin una liquidez digna de hacer esas cosas. Era una gesta la que se cumplía desde el Ecuador, y Washington Herrera tendrá la bondad de recordar. Sobre esa base que le dijimos a Carlos Pérez, el señor ministro de recursos naturales, él aceptó que existe una minería ilegal, tanto en el norte como en el sur, que está afectando a nuestras zonas limítrofes en estos términos. Efectivamente hay minería ilegal de los dos lados de la frontera, ecuatorianos trabajando en Perú, peruanos trabajando en Ecuador, inclusive se está sacando material de minas peruanas a ser procesado en Ecuador. Washington Herrera. Buenos días, economista. Buenos días. Un saludo a los compañeros de panel. A mí me parece que este tema de la minería tendría que ser manejado a la luz de la experiencia de cómo hemos manejado la riqueza petrolera. Es decir, ¿qué hacer de aquí para adelante con estos nuevos ingresos que probablemente, no seguramente, probablemente van a ingresar a la economía ecuatoriana? Evidentemente, aquí hay dos problemas. Primero, que la minería sea legal o ilegal siempre causa problemas ambientales. Siempre. El tema es que esos problemas, esos deterioros ambientales, sean los mínimos posibles de acuerdo a las tecnologías. Entonces, aquí hay que decidir una cosa fundamental. Si la minería transnacional va a causar los mínimos problemas ambientales y eso frente a los destrozos que puede causar la minería ilegal, informal. Aquí hay que tomar una decisión drástica en este momento. Porque no sacamos nada si tenemos más tarde unos 5 mil millones de dólares en 30 años, que no es mucho, y terminar con las aguas de los ríos del país. Entonces, aquí hay primera decisión. Nos vamos por una minería responsable respecto del medio ambiente. responsable. Segundo, ¿cómo usar los dineros? Y aquí viene el gran problema de un país con gran inestabilidad jurídica y con gran inestabilidad política. Ese es el gran problema. Un país que no tiene partidos políticos es un país con inestabilidad política porque no se sabe qué piensa qué piensa la opinión política del país. Ayer he visto yo con mucha pena que se están proponiendo consultas populares de temas muy trascendentales por parte de dos o tres personas. No es por parte de un gran partido político que ha estudiado diez años la reforma del poder legislativo, la reforma del poder judicial. Son una especie de fuegos pirotécnicos o de lluvia de ideas que se presentan ahora para buscar que el Congreso sea bicameral. Eso es una cosa muy profunda. En un país en donde no hay partidos políticos, nos vamos a llenar de cincuenta partidos con cien participantes en las asambleas porque y cuando hay tanta heterogeneidad ya vemos lo que está pasando en este congresito que yo llamo esta asambleita peyorativamente lo estoy diciendo francamente esta asambleita que no puede reunirse tres meses porque al fulano no le da la gana de aceptar un presidente y uno al otro no le da la gana de una mediocridad impresionante de un desconocimiento por lo menos son irresponsables sí, pero los irresponsables son los electores también por favor los irresponsables son los electores ¿cómo van a elegir a esos parlamentarios? de un país pobre están ganando un sueldo sin hacer nada durante cuatro meses por favor entonces con ese tipo de políticos no podemos aspirar a nada entonces hay que cambiar todo eso eso es fundamental la representatividad política tiene que volver a ser seria para saber en qué corriente del mundo estamos qué pensamos porque si no hay eso no podemos planificar nada con inestabilidad política no se puede planificar nada no se puede planificar el desarrollo nacional porque viene el un gobierno viene el otro y cambia viene un populismo irresponsable y no solamente que hace destroza al país sino que roba estamos en un momento completamente difícil para el cual necesitamos ser generosos respecto del país pero necesitamos también generosos respecto del país por ejemplo no podemos celebrar que nos estamos ya gastando la plata de la minería cuando no hemos podido bajar la masa salarial del Ecuador en estos dos o tres años de gobierno de Moreno hemos aumentado todos sabemos que ese es el mal del déficit fiscal pero hemos aumentado los gastos en salarios por favor entonces estamos hablando de labios para afuera que vamos a a disminuir el gasto pero hemos aumentado entonces ¿de qué estamos hablando? entonces ¿cómo se puede planificar un programa económico para gastar bien los recursos mineros? si tenemos este desajuste o este desbarajuste político en donde el país recibe por ejemplo a tres personas que han recolectado firmas para que los expresidentes no reciban un salario perpetuo ese es un problema fundamental para el país para hacer una consulta popular estamos completamente desorganizados fíjese lo que está pasando en la alcaldía de Quito ¿qué pasa? llega un alcalde que no sabe qué hacer con la alcaldía sí, sí, sí me he dado cuenta así como hay presidentes que no saben qué hacer con el poder entonces comienzan a inventar que a Ramiro le diéramos una peluquería para que administre comienzan a inventarse cosas complicadísimo puedo administrar pero no cortar el pelo entonces en primer lugar hay que y ahora que viene en agosto la discusión grande aquí de la gran verdad de la economía ecuatoriana entonces primero el gobierno tiene que hacer una acción muy drástica en cuanto al gasto público porque si no no tiene autoridad moral para pedir que le suban los tributos porque si no no tiene autoridad moral para pedirle a los empresarios que ganen menos que no traten de sacar su inversión en tres o cuatro años sino en diez ¿con qué autoridad moral? para que sigan malgastando en viajes inútiles por ejemplo eso a mí me parece que falta sentido de lo importante en los dirigentes nacionales sentido de lo importante así es yo quería darles a conocer lo que en el tema minero escriben los colegas periodistas tanto de nuestro país como de la nación vecina del sur dicen que las denuncias del gobierno de Perú vienen desde hace más de cuatro años y es que familias ecuatorianas estarían vinculadas a la minería ilegal en la parte alta del cantón Paquilla provincia de Zamora Chinchipe en la frontera entre Ecuador y el vecino del sur el tema preocupa al gobierno ecuatoriano y por eso el gabinete de seguridad esperaba reunirse el jueves pasado en Zamora pero el mal tiempo impidió un vuelo y el arribo de los ministros y sus secretarios de defensa y de seguridad no se pudo cumplir y la cita se ha postergado en esa reunión estaba previsto conocer y establecer acciones general Moncayo sobre la supuesta intervención de mineros ecuatorianos en la mina aurífera Comaina Comaina como usted conoce toda esa zona le hago un recorderis de los siguientes elementos número uno a cargo de la compañía minera Afrodita en el Perú esta concesión se encuentra no estamos ignoros o ignoritos en estos temas por favor tanto a los señores que están manejando la famosa empresa estatal Arcon que se llama es una división metalúrgica importante del ministerio de recursos naturales estamos al tanto de manera que estamos siguiendo los pasos de ustedes digo yo a cargo de la compañía minera Afrodita en el Perú esta concesión se encuentra en la parte alta de la provincia de Condorcanchi Condorcanchi en plena frontera con nuestro país pero el acceso desde el país vecino a este sitio tan complejo el traslado desde Lima capital del Perú hasta la mina toma ciertamente 10 días 10 días y eso con suerte con clima adecuado el viaje incluye desplazamiento en avión transporte terrestre transporte fluvial y larga caminata por eso yo decía hace un momento vemos que la geografía es muy adversa para la nación peruana el ingreso desde el lado ecuatoriano es mucho más fácil y es corto la vía en pendiente en medio de la vegetación llega hasta el límite fronterizo y desde allí se ingresa en vehículo cuatro por cuatro hasta la boca mina de esta denominada Comaina en ese corto trayecto hay casas de los indígenas Aguajún Aguajún así se llaman según información recopilada por la prensa ecuatoriana por este acceso personas que se dedican a la minería ilegal ingresan explosivos combustible armas y extraen parte del material aurífero o sea del oro de Comaina según denuncias ciudadanas recibidas en agencia de regulación y control minero de Zamora la denominada Arcón se estima que logran llenar entre cuatro y seis bolquetas con material mineralizado cada semana en total esto representa entre cincuenta y sesenta toneladas que en el mercado cuestan aproximadamente ciento cuarenta mil dólares precisó esta esta compañía de nombre Afrodita de la nación peruana que salió de este territorio en el año diecisiete porque así mismo tuvo que lidiar con una invasión de mineros ilegales esto es lo que nos hemos instruido ha ocurrido el puesto policial más cercano de una UPC en Paquilla para las familias es importante reforzar estos puestos con el objetivo de controlar las guías de remisión de los productos que se transportan este momento yo estaba solicitando una comunicación a nuestro arcón con Yadira Armijos que es una coordinadora de arcón en esa región selvática la están buscando este momento ojalá tengamos la oportunidad de poder oír lo que desde esas regiones nos pueden hacer resplandecer como realidad estos días pero yo apelo a su conocimiento su alto conocimiento de la geografía nacional si señor general Paco Moncayo para que nos digan cuáles son las dificultades y las obras que hay que construir y el apoyo que hay que vigorizar hacia los sectores que van a encontrar los caminos de la riqueza nacional que se nos viene para que no sean las compañías que silenciosamente en la clandestinidad las descubran se pongan de acuerdo con sus socios del Perú y nos armen el gran engaño a las instituciones ecuatorianas señaladas para resguardar estas riquezas y estos manantiales que no son manantiales pero son montañas de riqueza nacional las que tenemos allí nos puede hacer un recuento para que la gente advierta de su conocimiento general sobre estas montañas que las defendimos a fuerza naturalmente de su vigoroso fusil en la en la gesta con el Perú como no con el mayor gusto la verdad es que cuando en 1995 llegó la MOMEP la misión de observadores Ecuador Perú en los helicópteros norteamericanos cuando conversábamos con los observadores decían es clarísimo donde hay vida donde hay civilización es Ecuador lo demás es selva porque en efecto nosotros tenemos vías hasta la línea de frontera una de ellas la morona Santiago o Santiago morona llega siguiendo el plazado de la frontera o sea usted puede llegar en carro hasta la frontera ecuatoriana sin ningún problema del lado del Perú y eso también fue favorable para nosotros en el conflicto tienen que hacer el transporte o por aire o por río mientras que pueden salir por vías muy cercanas desde el Ecuador esta es una realidad la otra el Perú tenía concesionada toda la cordillera del Cóndor en la vertiente oriental desde hace décadas cuando en el Ecuador todavía no se lo había hecho en el Ecuador se habían hecho concesiones pero como ha sido en este país políticos que llegaban al poder concesionaban a parientes a familiares a coidearios que no sabían nada de minería y estos enseguida sacaban iban a buscar un partner en el extranjero para que ellos vengan a hacer trabajo y estos señores a manos lavadas dueños de las minas lo mismo pasó con el petróleo hay que decirlo después del doctor Velasco Ibarra no en la época de él se concesionó todo el oriente igual al dedo a parientes amigos y benefactores en la en el gobierno del general Rodríguez Lara el gran mérito fue que se revistieron todas esas concesiones y tomó el estado el control de nuestra Amazonía y por lo tanto de nuestro petróleo entonces ese hito debe haber sido un orgullo para las fuerzas armadas pero por supuesto ahora esto para dibujar el escenario la larga cordillera del Cóndor que sirve de límite en su línea de cumbre entre los dos países se hace minería al un lado no se hacía minería al otro hasta que en el gobierno del señor economista Correa se hicieron estas concesiones a la empresa china y se ha hecho más prospección minera que nunca antes ahora ahí conoció a los chinos Correa no pues a ellos en muchas transacciones de financiamiento de inversiones bueno ahora que quiero decir los ojos chinos ya estaban en nuestra Amazonía en el libro que le obsequia a usted se acuerda el libro que dice espacio y poder ahí está definida la política de la china para proveerse de recursos naturales en el mundo así es cuantas regiones en el África en Asia en América Latina el gran gigante chino ha invertido para poder asegurar recursos para potenciar la economía de 1300 millones de seres humanos que son parte de ese país entonces esto para hacer un marco general ahora el tema grave de la minería no veamos la minería informal solamente como un episodio aislado el problema grave es que con la minoría con la minería ilegal están trabajando los grandes sectores de la delincuencia internacional organizada ahora cuando estamos recorrando lo que pasó al norte en el sector de Bella Vista ahí había traficantes de drogas ahí habían gentes de las ex FARC y habían los mineros había mucha gente de fuera del país porque también las fronteras se han vuelto muy transparentes la frontera en definitiva es una convención es una línea que no existe y con los cambios producidos con la revolución de las tecnologías con la globalización esas fronteras son mucho más permeables de ahí que hoy más que nunca se necesita políticas de seguridad muy bien definidas que es lo que yo voy a decir ahora le faltan al ecuador nosotros estamos viendo hoy lean ustedes en el periódico y dicen cuántas bandas se han tomado el ecuador antes del gobierno de correa no es que le estoy culpando a correa pero hablar de los grandes cárteles del narcotráfico en el ecuador no se hablaba pues lo máximo que se llegaba a decir en los estudios de seguridad es que era un país de paso y un país que en la frontera norte también servía para el negocio de la venta de los precursores que son los químicos con los que a la hoja inocente de la coca se le transforma en una droga ¿no? entonces el éter en fin ahora viendo el tema así el país está cartelizado tenemos que entender y no estoy queriendo alarmar a nadie el país está cartelizado lo que está pasando en el sistema penitenciario nos parecería absurdo antes ¿cuándo? es que antes no estaban las mafias presas en los centros de rehabilitación que se llamaban hoy las mafias antes ya decíamos que las cárceles eran la universidad del delito porque alguien entraba por robarse un celular y ahí lo especializaban y el próximo robo que hacían ya era en un banco entonces hoy está el cartel manavita por ejemplo en varias cárceles ecuatorianas entonces quiero además que no son cárteles nacionales ya no existe eso la globalización también ha incidido en esas son las enfermedades de la globalización que habla Ernesto Samper en un libro muy interesante que tiene él sobre estos asuntos entonces el delito internacional el crimen internacional está aquí adentro en ecuador antes oír que haya 20 muertos de 6 meses en las cárceles era imposible hoy las luchas de poder de los propios cárceles el poder que tiene para desde adentro organizar el delito fuera hay una declaración importantísima de un líder de los presos en Brasil que dice el estado es obsoleto nosotros somos ahora el estado para el estado comprar 100 fusiles necesitan hacer unos trámites de un año yo puedo ordenar ahora que me compren un Stinger que es un arma sofisticadísima y mañana dispongo de estar frente a esto en el ecuador no hay una política de seguridad estamos siempre reaccionando ante los acontecimientos no hay una política y por qué nos descuidamos incluyase general le voy a decir por qué porque no hay efectos sin causa nosotros desde los años 70 yo desde que me acuerdo yo en ese año yo era profesor y enseñaba de estas materias teníamos un sistema de seguridad democrático y muy bien establecido con ese sistema de seguridad por ejemplo pasamos la primera crisis con los pueblos indígenas del chimborazo en el gobierno del doctor Borja sin un muerto no había sido porque el doctor Borja era milagroso porque nadie individualmente puede hacer milagros era porque había una estructura había un sistema que permitía la gestión de los conflictos sin llegar a colisionar al conflicto armado pasamos la guerra del 95 funcionó el estado perfectamente no era que el presidente Sixto Durán Ballén era una maravilla y que con ni un paso atrás era un sistema que funcionaba llegó el señor Correa dijo que ser un sistema impuesto por los imperialistas para el servicio del imperio desarmó el sistema y hasta ahora no se ha podido armar un sistema le voy a decir en 10 años del correísmo hubo 4 políticas de seguridad y defensa ni siquiera en el mismo gobierno perdón general pero ¿por qué se dejan las fuerzas armadas? mire es que no son las fuerzas armadas las que definen las políticas son es el poder político el que define las políticas en este país las fuerzas armadas pueden recomendar hacer estudios claro y además sería gravísimo el rato que los militares sean los que definan las políticas de manera que estamos en condiciones excepcionales el tema de la minería no puede ser visto solo a un lado aplique esto general el tema de las cárceles no puede ser visto como el tema de las cárceles el tema de la violencia urbana no puede ser visto como pero estamos viendo lo que pasa matan niños los sicarios yo creo que aquí hay una deuda grande de la asamblea desde cuando yo fui asambleísta porque aquí por ejemplo en el país no hay una ley de seguridad ciudadana hice una propuesta hace 20 años hasta ahora no se ha tramitado cuando les preguntaron se tomó en cuenta la opinión del general lo único que tomaron en cuenta fue el nombre y a la ley orgánica de la policía le pusieron ley de seguridad ciudadana a la ley de personal de la policía le pusieron segundo libro de la ley de seguridad ciudadana mediocridad Gonzalo la seguridad no es un tema solamente de policías de jueces y fiscales la seguridad es un tema de la sociedad en su conjunto de todos los niveles de gobierno de las familias eso es lo que no existe y lo que estamos viendo y si no se hacen a tiempo las cosas no es cuestión de señalar con el dedo a la ministra al ministro no no lo que necesitamos es se hizo pues un diálogo sobre la seguridad no es cierto una mesa así donde están los acuerdos tenemos que tomar muy en serio lo de la minería pero en este contexto más amplio que es el de la seguridad de todos los ecuatorianos retomemos las propuestas respecto a la seguridad lo hacemos con Ramiro Crespo y Washington Herrera tengan la bondad caballeros yo tengo que irme yo mismo si ya nos vamos todos estoy de panelista esto del instituto de las américas entonces tengo que irme un ratito pero valió muchísimo ¿cuál es este esto de las américas? el instituto de las américas tiene todo un día sobre energía en el ecuador es un instituto muy importante estudia el tema energético está basado en la joya California ¿el escenario es? es en Sheraton todo el día desde las nueve de la mañana va a hablar el ministro Carlos Pérez etcétera hasta las cinco de la tarde ¿qué va a abordar usted? yo tengo que hablar ¿le voy a hacer propaganda para que tenga una gigantesca? el impacto de la inversión extranjera de estos temas como la minería el petróleo etcétera la inversión extranjera en la parte macroeconómica ofrezcanos un anticipo entonces lo que yo le quería comentar que es una de las cosas que sí voy a decir que complementa muy bien lo que lo que ha dicho Paco es el tema relacionado con la seguridad yo creo que los países no pueden tener políticas que a la larga generen grupos criminales o a la corta no puede tiene que pensar que lo que ocurre con la política que está haciendo no puede ser una política que mañana cree grandes mafias que se vuelvan realmente impresionantes como ha sido descrito una de esas políticas y nosotros tenemos que enfrentarla ya como continente es el tema de la famosa guerra antidrogas de los Estados Unidos que no nos ha llevado a ninguna parte se está ya nacionalizando perdón se está legalizando una buena parte desde adentro de la industria de lo que le llaman el cannabis se está vendiendo cannabis y en Canadá se está vendiendo cannabis aquí etcétera inclusive se presenta la la paradoja de que si en vista de que se están legalizando en esos estados en muchos estados de Estados Unidos esto el cannabis que es la marihuana y si los ecuatorianos mañana decidimos exportar la materia prima o el producto terminado que pasa con la guerra de las drogas antidrogas y todo el esfuerzo que se está haciendo para que la droga no vaya de América Latina a Estados Unidos entonces ahí se creó los carteres mexicanos colombianos etcétera por básicamente hay una gran demanda en Estados Unidos que ha fomentado la creación de estos grupos poderosísimos que luego se meten en otras cosas aquí también se ha contribuyó a la creación de este estilo de mafias cuando por tanto tiempo se ha subsidiado los los derivados de petróleo como por ejemplo se vende la gasolina mucho más barata en el Ecuador que en Colombia y en Perú entonces no sólo que supuestamente se subsidia a los pobres sino también se está subsidiando el contrabando y así como como la prohibición para beber alcohol creó el crimen organizado en Estados Unidos y una vez había crimen antes pero una vez que el crimen organizado ya se vuelve una organización las organizaciones tratan de subsistir se eliminó la prohibición de alcohol pero ya estas organizaciones criminales se dedicaron a que a la trata de blancas al juego que era ilegal a las drogas y cosas por el estilo a mí no me sorprendería que hay buenos grupos hay grupos organizados dedicados al contrabando permanente de los derivados de petróleo del Ecuador subsidiados que van a Colombia que van a llegan hasta Chile etcétera inclusive como tienen que mandar mandar camiones y cosas y sobornan por supuesto a la a los guardias etcétera salida en la nación chilena ¿por qué los grupos investigadores o detectores de minerales en largo trecho histórico de la nación chilena no entraron en pecados tan graves como los que aquí pueden porque no ha habido en definitiva ha habido la institucionalidad de controles lo que aquí necesitamos no han tenido políticas para que y una cosa que con esto quiero concluir rápidamente es es así que nosotros que es lo que hicimos como el petróleo es del estado entonces todo el dinero iba al estado que el estado lo distribuía pero se creó un problema enorme que no hay que no hay estados auditados de las empresas petroleras de las empresas y en general de las otras empresas eléctricas etcétera etcétera no hay por los últimos 10 años por lo menos no hay información financiera al día entonces ¿quién está gobernando estos estados? ¿quién está manejando? ¿por qué no hay auditorías externas? eso es una de las cosas que se está reformando ahora y eso es una de las cosas que el gobierno ha pedido y están trabajando junto con el Banco Interamericano de Desarrollo el Fondo Monetario Internacional etcétera para que haya ¿qué? auditorías externas para que los ecuatorianos veamos cómo realmente funcionan estas estas empresas que tienen que estar auditadas entonces antes ante esta confusión ante este negocio petrolero todo improvisado totalmente opaco ¿qué es lo que hacía? ¿qué es lo que hizo Chávez en Venezuela? se tomó el poder para hacer eso a PDVSA que es lo que acabó haciendo Correa en el Ecuador se tomó el poder para hacer eso a los recursos petroleros hizo lo que le dio la gana entonces lo que nosotros tenemos que hacer con la minería y los nuevos recursos de la minería lo que tenemos que hacer es crear un fondo soberano un fondo soberano estilo Noruega donde ese dinero vaya a Noruega vaya perdón al fondo soberano e invierta en otras industrias que no sean que no tengan nada que ver porque ya hemos visto que lo que recibe el Estado lo único que sirve es para lo único que sirve es para clientelismo para populismo y cosas por el estilo tenemos que poder hacer un fondo soberano asegurarnos de que haya muy buena auditoría de todas estas empresas mineras y por supuesto las estatales y las telefónicas que tenemos que se cumpla con una cosa que se está haciendo y se ha pedido también el gobierno ecuatoriano está haciendo junto con los organismos internacionales lo que se llama EITI que es el acuerdo de transparencia de las industrias extractivas a nivel mundial no hay transparencia en las industrias extractivas lo que tenemos que hacer dentro de esos acuerdos está la participación de las comunidades la información que los contratos estén públicos que la gente lo pueda ver aquí no podemos ver los préstamos con los contratos de la deuda china no podemos ver siquiera los contratos de las últimas concesiones petroleras no hay donde observar entonces todo esto se está haciendo entonces y esa y otra cosa también que tiene se está haciendo pero a la buena de dios improvisando solo conoce un eso no es la buena de dios es un grupito que está controlado tiene más poder entonces lo que nosotros y otra cosa fundamental no es suficiente que vaya al gobierno central no es suficiente que vaya a los gobiernos autónomos descentralizados también debe ir a donde tiene que ir directamente a la población a las comunidades a través de fideicomisos pero la academia también nos debe y muchísimo respecto de esas estadísticas no pero por supuesto la academia pero vamos a las comunidades las comunidades son afectadas las comunidades son afectadas por la minería pero no reciben reciben el daño pero y el petróleo pero no reciben los beneficios directamente nosotros tenemos que hacer que ellos estén beneficiados y una manera para evitar la minería informal y criminal por supuesto lo difícil controlar estas grandes mafias que están metidas para dar dinero en ecuador colombia y venezuela pero otra manera es permitir que los ecuatorianos podamos ser dueños accionistas de estas empresas en las bolsas de valores de aquí no se negocian las empresas ecuatorianas de minería se negocian en toronto se negocian en vancouver se negocian en londres entonces tenemos grupos enigmáticos entonces tenemos que llevar esto a los ecuatorianos y no quede no como que quede una cosa de un gobierno medio un ente un hogar filantrópico como lo definía Octavio Paz y que es lo que ha pasado que como la gente no puede hacer negocios petroleros normalmente en una economía de mercado se toman el poder para hacer los grandes negocios petroleros y por eso tenemos no políticos como los Rodrigo Borja Paco Bocayo Washington Guerrera etcétera sino políticos como el señor Vidrio que quiere hacer por ejemplo la refinería del Pacífico que no tenía ningún sentido agradezco mucho no pues a usted como siempre Ramiro muchas gracias muy bondadoso terminamos con las recomendaciones que también van a ser trascendentes y sumamente importantes de Washington Herrera señor economista bueno yo creo que estamos frente esta mañana estamos frente a un problema muy grande a propósito de esto de la minería que es lo que está pasando en el Ecuador con la gente pobre que está pasando con el empleo formal está disminuyendo en lugar de aumentar la mitad de la población no tiene un empleo adecuado entonces esta gente busca estrategias de sobrevivencia sin importar si son legales o ilegales con tal de buscar el pan para su hogar van de mineros ilegales ¿a dónde les llaman? se prestan a vender drogas cerca de las escuelas ¿por qué? esa es una estrategia de sobrevivencia claro porque no tienen que hacer entonces nosotros hemos cometido la gran irresponsabilidad de mirar hacia otro lado y dejar que la pobreza crezca por eso es que hay 30 mil millones de dólares de ecuatorianos en el exterior aquellos que sacaron propios y robados propios y robados propios y robados propios y robados porque la gente sacó el dinero por seguridad y hay gente que dice bueno yo pagué hace o yo robé años del 5% con mucho gusto porque el 5% pagado por una sola vez es baratísimo para mantener mi seguridad de dinero afuera ¿por qué? ¿por qué? porque cuando vino la debacle bancaria la gente de dinero comprobó que le podían dejar pobre de la noche a la mañana cuando hubo la devaluación de un dólar por 25 mil sucre me van a destruir sacó al otro día lo que ya había sacado antes también pero se aumentó ¿quién es usted? mire usted sin dinero no se puede invertir el dinero está afuera y no va a venir entre 30 mil y 60 mil millones esa cifra yo la sigo manejando y no las demás porque apareció en un estudio de un banco alemán publicado en el diario Universo de Guayaquil hace 8 años esa es la cifra que yo manejo para no inventarme cosas irresponsablemente especialmente del dinero que ocultaron esos 30 mil millones es una cifra que se maneja responsablemente porque tampoco se puede inventar cosas entonces eso ha producido la pobreza pues porque ese es un dinero extraído del Ecuador la riqueza del Ecuador está afuera entonces no hay en qué invertir no hay en qué invertir sí entonces ahora estamos si usted le pediría un presidente de la república que prepare un insumo que pueda encender el ánimo del jefe de estado en este caso del señor presidente Moreno para que dispone para poder disponer de esos dineros y entusiasmar a los inversionistas locales como más o menos diseñaría la estrategia Washington qué hacer para que crezca el país hay que hacer productos nuevos ya no podemos hacer teléfonos inteligentes eso ya los chinos maquinaria ya no se puede hacer automóviles no se pueden hacer aviones no se pueden hacer tecnología tecnología de comunicación pero tenemos nuestra tierra prodigiosa de producir lo que quiera el mundo que se produzca por ejemplo tenemos el mercado europeo abierto la factoría está en la tierra acero aranceles para venderle cualquier cosa a los europeos que son 500 millones acero aranceles y con gran poder adquisitivo y nosotros estamos esperando aquí que nos vengan cruzados de brazos que nos vengan a comprar y entonces estamos vendiendo bien tres productos ahí sí las empresas nacionales y internacionales que están manejando la exportación de camarones de banano y de atún se han puesto las pilas como se dice y en el año pasado batieron récords de exportación sumada a las tres alcanzaron una cifra nunca antes alcanzada de 10 mil millones de dólares en un año las tres con las normas laborales actuales con los salarios mínimos actuales con las normas de despido actuales o sea que hay sectores que no necesitan la reforma laboral famosa que todas las cámaras están pidiendo están demostrando que hay sectores competitivos así como hay sectores muy pobres donde no podemos porque los chinos ya nos ganaron el bus de la tecnología pero estamos aquí esperando que los europeos nos vengan a comprar yo no he visto aparte de los viajes del presidente de un día a una ciudad o un día a otra ciudad no he visto que una marea de empresarios medianos porque los grandes se entusiasmen se motivan que 100 empresarios medianos vayan dos tres meses a Europa a ver qué es lo que va usted a comer señor cuando tenga 60 años entonces los jubilados europeos que son gente con dinero como en Estados Unidos y conocimiento van a necesitar alimentos buenos alimentos nutritivos no ofensivos para su salud y eso es lo que yo voy a producir en el Ecuador con que tengamos unos mil millones de dólares de exportación de productos de nuestra tierra nuevos adicionales de hace 50 años ya tendríamos un mercado además para potenciar a la sierra ecuatoriana los 10 mil millones de dólares se quedaron en la costa ¿dónde encontramos el liderazgo virtuoso? ¿dónde encontramos el liderazgo virtuoso? señor general ¿cómo cae? la verdad es que ese es el tema fundamental el Ecuador es como una orquesta que tiene muy buenos violinistas muy buenos bajistas muy buenos percutores pero el rato de integrarlos no hay un líder un maestro que mueva la varita porque la varita no es para como en los modelos populistas caer a palos a los músicos sino para hacer que de esa virtuosidad de cada uno salga la armonía entonces aquí hay una carencia evidente de liderazgo y hay que volver al tema de los partidos si tenemos 160 clubes personales o de grupo no hay política el partido y ahí fracasaron también los partidos hay que reconocerlo está para educar políticamente para crear liderazgos para crear personas especializadas en los temas de la política pública entonces tenemos que recuperar el sistema político un sistema serio no estamos hablando de volver a los partidos tradicionales usted ve ahora una encuesta 70% dice yo no soy ni de izquierda ni de derecha lo que necesitamos son políticos serios que le digan al país lo que van a hacer y lo hagan que se termine este canibalismo político que acabamos de vivir en la última campaña nadie dice yo voy a hacer esto todos dicen el otro que me está ganando es un pillo es un sinvergüenza esa no puede seguir siendo la política nosotros somos antropófagos del liderazgo cualquier líder potencial hacemos lo más que podemos para bajarlo cuando necesitamos que miles de jóvenes líderes general me confieso incluso mediáticamente nos equivocamos entonces tenemos que caminar por una institucionalización del país mire estamos hablando de economía una causa para que no hayan inversiones y no lo hemos dicho es un poder judicial en que no se puede confiar porque una empresa que viene al Ecuador sabe que puede tener conflicto con el estado con los trabajadores con otra empresa pero si no hay una función judicial confiable quien va a venir a invertir aquí cuando hablamos de recuperar la institucionalidad en la función judicial estamos hablando de economía de sociología de política no solamente de que hayan cuatro o cinco pillos que hay que votar sino que hay que volverle a dar al Ecuador la institucionalidad que requiere para ser un país en el que se confíe la palabra es confianza puede haber lo que hay en el Ecuador si es que la gente de afuera no confía especialmente en la conducción política difícilmente vamos a tener una inversión productiva que genere ahí estamos viendo improvisados y una gama de malintencionados de débiles mentales de improvisados totales que no tienen que hacer con el poder esta esta situación es gravísima pero la culpa de los electores pero los electores funcionan al tenor de los medios de comunicación que sustenten un sistema democrático inteligente impetuoso creativo que respalde a los cuadros ciudadanos más instruidos mejor elaborados y si si cabe el término mejor formados señor general broncaio muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros gracias washington y gracias a ramiro estamos buscando siempre la verdad inicio de espacio promocional y publicitario y bueno señores continúen vamos a ver